Hola, bienvenidos, soy Miguel Muñoz y este es un vídeo de agradecimiento a todos los que habéis colaborado con la campaña de vacunación infantil para médicos sin fronteras y a los que me habéis ayudado a mí personalmente para poder llegar y hacerlo esto que se haya hecho realidad un año más. Un año más hemos hecho una donación fuerte, más de 3.000 niños que se van a conseguir vacunar y si me preguntáis que por qué el título del vídeo se llama 3.000 vacunas y un cactus, ahora os lo explico cuando terminemos de leer el agradecimiento de médicos sin fronteras, os lo leo de manera muy rápida y os cuento la historia del cactus porque para mí es algo muy muy especial, la primera vez que conté la historia esta del cactus fue una persona que es muy importante y me importa muchísimo, así que espero que ese mismo sentimiento que tengo por esos cactus y esa historia os sirva también para vosotros de ayuda y de apoyo, así que vamos a leer lo que es el agradecimiento de médicos sin fronteras. Barcelona 28 de diciembre de 2022, Médicos sin fronteras quiere agradecer muy sinceramente la confianza y el apoyo mostrados por Miguel Muñoz Jiménez al poner en marcha la iniciativa Camisetas Solidarias 2022 en beneficio de las poblaciones que necesitan ayuda urgente. Desde Médicos sin fronteras también queremos agradecer la dedicación y el esfuerzo de todas las personas e instituciones que se han implicado en esta exitosa iniciativa. Vuestro esfuerzo hace posible nuestra labor en el terreno, el vuestro. Médicos sin fronteras ha recibido un donativo de 1.200 euros que se destinará a nuestros proyectos de vacunación. La vacunación es una de las formas más eficaces de reducir la mortalidad infantil, pero cada año uno de cada cinco niños no recibe todas las vacunas que necesita antes de cumplir su primer año de vida. Esto le deja expuestos a enfermedades prevenibles pero que son mortales como el sarampión, la neumonía o enfermedades diarréicas. Con 1.200 euros, eso es lo que hemos conseguido donar, podremos poner 3.244 vacunas contra el sarampión. Somos una organización médico-humanitaria, asistimos a personas amenazadas por conflictos armados, violencia, epidemias, enfermedades olvidadas, desastres naturales y exclusión de la atención médica. La acción humanitaria es un gesto de solidario de la sociedad civil a sociedad civil de persona a persona cuya finalidad es preservar la vida y aliviar el sufrimiento de otros seres humanos. En nuestro nombre de todo el equipo de Médicos Sin Fronteras y de las personas a las que podemos atender con vuestra ayuda, gracias por vuestra colaboración. Marta Cañas, directora general de Médicos Sin Fronteras. Y os digo, este año realmente la campaña de las camisetas ha sido un poco desastre. Y os digo por qué. Porque realmente este año se ha recaudado la mitad de dinero que cualquier otro año. Bueno, al final yo personalmente he puesto más de 600 euros de esos 1.200 euros que se han recaudado. Y os puedo asegurar que es increíble porque gracias a Dios yo tengo casi de todo y ese ha sido mi mejor regalo para estos Reyes Magos. Así que de verdad, gracias a todos vosotros por haber colaborado, por haberme ayudado a mí para poder colaborar y poder llevar otro año más adelante este proyecto. Y sin más dilación, la historia del cactus. Y esto es un cactus. Me encanta este llavero porque para mí significa mucho, muchísimo. Porque cualquiera que veamos un cactus, vemos un cactus y pensamos, ¡ah! ¡Qué cosa más fea, ¿no? Tiene un montón de espinas y al final quién va a querer tener un cactus en su casa, ¿no? O para quién va a significar algo bueno un cactus. Pues os digo un cactus. El que vea un cactus en un desierto, eso es una esperanza, ¿vale? Y eso es lo que siempre os digo a vosotros en los vídeos, ¿no? Que tenemos que ser un pequeño punto de referencia, una ayuda para alguien. Nuestra familia, nuestros amigos, para la comunidad de vecinos, para todo el mundo. Tenemos que ser una ayuda. Entonces, ¿qué significa un cactus en el desierto? Significa esperanza. ¿Por qué? Porque dentro de un cactus hay agua. Entonces, por favor, seamos todos cactus, que siempre tengamos esperanza, que siempre podamos ser un punto de ayuda para toda la gente que nos rodea. Y aunque se pueda ver un cactus que tiene muchas espinas, esas espinas son la evolución. Los cactus llevan millones de años sobre la tierra. Son prácticamente las plantas más longevas. Y son capaces de evolucionar, son capaces de adaptarse a cualquier entorno. Pueden soportar un frío terrible por las noches. Que esas espinas les ayudan. Esas espinas les ayudan a que no se los coman los herbívoros. Esas espinas les ayudan a disipar el calor y por las noches a recoger el rocío. Son capaces de arrugarse para hacer más sombra. Y las espinas que le hagan sombra también para no perder el agua. Y pueden mantener el agua durante años en su interior. Así que, chicos, por favor, por favor, ser cactus todos. Tener esa esperanza. No solamente porque son de color verde. No hay algunos que tampoco son del color verde. Pero de verdad, que seamos cactus para todas las personas que sean cercanas a nosotros. Y mil gracias a todas las personas que han colaborado un año más con Médicos Sin Fronteras. Comprándome las camisetas solidarias. Así que mil gracias a todos. Y ya empieza el año y empezamos con pruebas de coches y motos. Ya, ya, ya. Un abrazo a todos. Mil gracias. Gracias.